Hola bienvenidos al canal el poder del click retransmite señor Tijuana y aquí estamos con la continuación de Anormal Lost Phone. Si recordáis pues nuestro protagonista el que el propietario de este teléfono móvil había desaparecido el día de su cumpleaños y estaba buscándolo su familia y sus amigos. Bueno sus amigos realmente no se habían dado cuenta por hacer de que ha desaparecido. Y hemos estado viendo los mensajes no tenemos acceso a wifi de la del pueblo a Melren y lo que hemos conseguido averiguar gracias a los mensajes con su primo es que el código de acceso en la contraseña para el wifi era el mismo que el código postal de Melren. Así que tenemos que averiguar cuál es el código postal de Melren para poder acceder al email, al tiempo, al lover este, al navegador incluso para saber con quién nos hemos citado. Así que vamos a continuar leyendo mensajes e informándonos acerca de la vida de los últimos meses, los dos últimos meses de Sam. Nos habíamos saltado, si no recuerdo mal, un par de nombres que era Noah Cole, el último se había saltado Doña DuPonto y mamá. Así que vamos a ver a Doña DuPonto y a mamá. Doña DuPonto. Sam, el fin de semana estamos fuera de nuevo. ¿Podrías darle de comer a Ringo, por favor? Le caes muy bien. Hola, Doña DuPonto. Sí, él también me cae muy bien. Sin problema. Diendo que Ringo será un perro o un gato o un ratón o cualquier tipo de animal que conviva. No sé, o cualquier niño incluso. La comida está a la izquierda en el armario y hay un pequeño premio para ti. No se digas a tu madre. Vacha. ¿Qué será? Muchísimas gracias, pero no es necesario. Es un placer. ¿Le habrá? ¿Será una galleta de perro? ¿Le habrá dejado una galleta para que muerda? Por eso no quiere que lo sepa la madre. En fin. ¿Que tengáis una buena entrada del nuevo año? Con mucho cariño y aparte de los tres. ¿Vale? O sea, el 31 de diciembre para el año nuevo. Muchas gracias, seguramente. Esto es de Doña DuPonto. Te deseo un feliz cumpleaños, jovencito. Imagino que Doña DuPonto será tal vez una vecina. Es probable. Así que, bueno, volvamos. Y los otros es de mamá. Mamá, 34 mensajes. Aquí también va a haber información relevante. Relevante. El día 2. Te he hecho pastel de chocolate para que lleves al club de lectura. Vale. También mamá tiene la costumbre de acabar las frases con mamá. Gracias, mami. Eres lo máximo. He preparado tarta de manzana para el club de juegos de mesa. Mi mamá es lo más de lo más. He horneado bizcocho y limón para tu club de lectura. Eres el mejor. La madre se pasa la vida haciéndole postres a Sam. Efectivamente. El 13 de diciembre he hecho torte a plátano para que lleves al club de juegos. ¡Niam! ¡Niam! Mi favorita. No sé si es una madre que está buscada con sus hijos o que le encanta cocinar. O ambas. He preparado tarta de fresa para el club de lectura. Vale. Mis amigos van a acabar como focas por tu culpa, pero gracias. Respecto al club, vamos a una feria del libro el 19. Está un poco lejos y tendremos que comer en el tren. Preferiría no tener que comer esos bocadillos súper caros del vagón-restaurante. ¿Podrías hacerme algo para llevar? Te quiero, mami. No te quiero, mami. Y mamá responde. Claro, ya devolveré algo para el camino. Me alegro de que estés haciendo nuevos amigos. Gracias, mamá. ¿Va Melissa contigo? Si recordáis, Melissa era nuestra presunta novia o nuestra presunta chica. Que estábamos ahí, ahí. Que no sabíamos si éramos pareja o no. Que nuestros padres querían que fuese nuestra nuera. Bueno, que querían que fuesen su nuera, nuestra novia. Que le dieran como la nuera perfecta. Y dice, no, no. Estas cosas no le van mucho. Oh, qué pena. Y esta chica perfecta para ti. ¿Veis? Lo que decía. Te haré un hombre muy feliz. Estoy segura. Gracias, mamá. Gracias por meteros en mi vida privada, personal y mis raciones. Pues te hago entonces unos blocadillos para lo de los libros mañana y una tarta para los juegos del domingo. ¿Qué tarta quieres llevar? Para el domingo nada. Creo que voy a dejarlo del club de juegos de mesa. Ah, pero si te gustaba, ¿no? Cada vez menos. Además, no les hacían a tus tartas el aprecio que se merecían. Guiño. Y le digo, mamá, no te preocupes, pero he perdido el último tren. He quedado en la feria del libro un día más. O sea, me quedo en la feria del libro un día más. Dormo en casa de un amigo de aquí. El día 19. 19 de diciembre. Curioso. Muy arrepiente cuando faltamos a clase. O sea, el 19 de diciembre, 20, empiezan a ocurrir cosas. Bueno, mientras estés de vuelta para el cumpleaños de papá. Vale, entonces el 21. No olvides felicitarle a papá por su cumpleaños, mamá. 8-21. Me gustaría saber si invitamos antes a papá o después. Ahora lo miraremos. El tío Gui nos va a invitar a celebrar noche viaja en su casa. Ay, qué pena. Ya he hecho planes para estar con Melisa. La tristeza, Melisa, la presunta novia. Seguro que le encantará conocer a tu novia. Puedes invitarla, efectivamente. Es nuestra novia, aquí se confirma. Está de vuelta de sus vacaciones y probablemente cansada. No es buena idea. Como quieras, pero papá y yo vamos seguro. Avisa a Hugo si cambias de día. ¿De acuerdo? Vale. ¿Entonces hago bizcocho para el club de lectura o tampoco les gusta, mamá? Abelan tu bizcocho, pero no hay club en todo el mes de enero. No estás llevando pasteles de Melisa, ¿no? Es buena, pero no tanto como yo. Mamá. No, no llevo nada de Melisa. El 31 de enero. Muchas felicidades para mi hijito. Que aquí es cuando desaparecemos. Vale, pues vamos a comprobar si el 21 de diciembre describimos al papá antes de las 8 y cuarto de mañana o no. 21 de diciembre, cumpleaños de papá. Creo. Vale, pues no era el 21. 21 de enero tal vez. Es después de que nuestra madre nos recuerde que eran sus compañeros de papá. Normal. Normal que ocurra esto entre los hijos. Vale, pues vamos a ver qué nos dice esta del cole. 16 mensajes, más que la mayoría. El 12 de enero nos dice. ¿Quién está en tu grupo para el proyecto de ciencias? Imad, Sujin y Nina. O Sujin, no sé. Sujin y Nina. ¿Y el tuyo? No está mal. En el mío, Howly, Simón y Darío. ¿Alguna idea sobre lo que vais a hacer? Aún estamos pensando, pero queremos hacer algo que tenga que ver con medio ambiente y ecología. Nosotros igual. Me estás copiando la idea, cabrona. Algo de la línea de la extinción masiva de animales. Suena interesante. Al principio pensé en la desaparición de las abejas. Guiño. Pero luego Simón propuso un tema genial. Hemos visto un documental sobre cómo la cría masiva de animales de granja afecta al calentamiento global y parece un gran problema del que casi nadie habla. ¿Y eso? No veo la relación. Bueno, la cantidad de agua para producir carne orácteos es monstruosa. Luego estos animales producen muchos gases de efecto invernadero. Y el cereal para alimentarlos también necesita mucha agua y productos químicos. Además, se necesita mucho espacio así que talan bosques. ¡Hostia! Nunca lo había visto así. Yo he empezado a producir la cantidad de carne y pescado que como. Bien hecho. Va a ser un superproyecto. Tenéis suerte de tener a Simón en el grupo. Gracias. Suerte con lo vuestro. Se lo tengo que hacer referencia al famoso documental Cospiración. Que está muy bien. Si no lo habéis visto, queridos televidentes o youtubers vientes, os recomiendo que lo veáis. Y el 31 de enero de cumpleaños feliz que nos recita a Vivi del cole. Pues bien. Tenemos a Teo. Que bueno, hemos visto que era el nuestro primo. Que habíamos, como recordáis, su hermano mayor se había abandonado a la familia. Y ahora nos había invitado a nosotros a la boda. Y a ellos también. Y se había puesto en contacto con él. En fin. Ahora tenemos a Hugo Juegos de Mesa. 42 mensajes. 42. Nada más y nada menos. Igual abajo tenemos a Melissa, nuestra novia, que 119. Se nota lo que dieran las parejas. Con parejas me refiero parejas de hombre. O sea, de tu pareja de estar. No parejas de nada. No de dos en dos. Bien. Juegos de Mesa. A ver qué nos dice Hugo. Que se apunta a nuestro teléfono. ¿Pieres el domingo? Alice ha dicho que igual no vienes. ¿Por qué no? El 14 de enero. Tienes que venir. No, en serio. Tienes que venir. ¿Pero estás ahí? No me ignores. Madre mía, qué pesado. Hola, Hugo. Perdón. Estaba con otra cosa. Y sí, como ha dicho Alice, probablemente no vaya. ¿Pero por qué no? No te lo puedes perder. ¿Perderme el qué? ¿No te lo ha dicho Alice? Decirme el qué. Es una tía guay. De hecho, le pedí que no te lo contara. Pero luego dijo que igual no vienes. Y pensé que te lo habría contado. Pero ya veo que no. Joder, ¿pero contadme el qué? Tendrías que venir si quieres descubrirlo. Ya preguntaré a Alice. En serio, es casi seguro que no iré. Lo siento. Te necesitamos. Quería llevar el juego que he diseñado con mi hermano. Bueno, aún es un prototipo. Pero está listo y queríamos probarlo. Y contaba contigo. Cuanto más gente, mejor. Alice dice que viene. Venga. No sé, Hugo. Lo siento, pero creo que no puedo. Igual la próxima vez. El juego es perfecto. Me habrá la próxima vez. La próxima vez tendrías que comprarlo para jugar. Niño. Jeja, si es bueno, lo compro fijo. Me lo podrás traer si quieres. Y te lo firmo en exclusiva. Buena suerte el domingo. Espero que les guste. Les va a encantar. Vale, pues eso es todo lo que sabemos de Hugo. Vale, creo que va a haber algo más relevante, pero no. Simplemente que el día 14 estábamos haciendo algo. Vamos a ver un momento del calendario. ¿Qué demonios estábamos haciendo el día 14? Porque tenemos en lista el día 14 de enero. Pero no tenemos apuntado nada. Así que ni idea. Bueno, sigamos con los mensajes. Raquel Cole, 12 mensajes. Sam, Melissa no contesta. Es un poco urgente. O sea, Raquel es amiga de Melissa, de nuestra novia. Está con su abuela y seguramente ocupada. Está ayudando con la mudanza atrás. La muerte del abuelo. Ah, gracias. ¿Te sabes la contraseña para wifi de Melring? No me he conectado desde que cambié el teléfono, así que igual ha cambiado. Pero la última era el críndico postal de Melring. Vale, muchas gracias, Sam, pero ¿puedes decirnos cuál es el puñetero código? En fin. Oye, ¿me puedes dejar los apuntes de martes de la semana pasada? Claro, sin problema. Por otra parte, queda Raquel. ¿Soy yo o solo me escribes cuando necesitas algo? Esto suele pasar con alguna gente. Cierto es que leyendo los últimos mensajes me estoy pasando un poco. Y perdones, gracias por no mandarme la mierda y por estar ahí cuando te necesito. Eres un gran amigo y lo siento mucho. Querida triste. Bueno, bueno, pero ten más tacto la próxima vez. Prometido. Eso es todo lo que dice Raquel del cole. Bien. Aunque igual, como veis, se olvidó de nuestro cumpleaños. Vale, vamos a ver con Melisa. Aquí sí que va a haber bandana. Es la persona con la que imagino. Más nos hemos escrito. Sí, sí. Así que aquí está. Lo guardo. Vale. No sé si hemos visto por ahí un modelo de ropa interior. Bueno, luego llegaremos a eso. Madre mía, aquí sí que va a verte. Oh, por fin. Quedamos quebró el teléfono. Quedamos delante del cine esta tarde. El día 5 de diciembre. Sí, vale. Me acabo de encontrar esto en mi mochila. ¿Sabes algo del tema por casualidad? Un dibujo de Sam y Melisa. Melisa dos juntos. Y Melisa... No responde así. Lo metí yo ayer en el cine mientras ibas al baño. ¿Por qué? ¿Me he perdido alguna fecha señalada ayer? Como nuestro primer beso o algo. Para nada. Solo quería hacerte feliz. Aquí está. Oh, no tenías por qué. Eres un amor. ¿Lo has dibujado tú? Sí, pero inspirada por la foto que nos sacamos en vacaciones. Ya veo. Por cierto, perdí esa foto con otro teléfono. ¿Me la puedes enviar? Es una de las fotos que tenemos en la galería, si lo acordáis. La saqué con mi cámara, así que está en el PC. Te la mando por email. Vale, a lo mejor me equivoco. Gracias. La verdad es que me gusta más el dibujo que la foto original. Dibuja súper bien. ¿Seguro que no quieres ir a la escuela de arte en ese próximo curso? Eres un amor, pero te juro que solo se me dan bien los retratos. Y lo que quiero es ir a veterinaria como sea. ¿Cuándo era el que te daban los resultados de la prueba de admisión? 23 de diciembre. Pero es solo el primer paso. Luego hay otras pruebas horales y escritas. ¿Qué estrés? Justo antes de tus relaciones. Al menos podrás relajarte si no lo hagas. Ya veo que tienes fe en mí. Ay, perdón. Claro que tengo un fe en ti. Y seguro que lo consigues. Te quiero. Y yo a ti. Un corazóncito. Raquel, me he llamado como cinco veces esta mañana. No estoy animada a dónde estar hoy. ¿Tienes idea de qué quiere? No lo sé, pero me ha mandado un mensaje por el que te estaba buscando. Le diré que hoy no es un buen día. Claro, había fallecido su vuelo recientemente. Gracias. Me pongo a hacer cajas de nuevo. Dime si te dice lo que quiere. Solo ir a la contrasena para el wifi de Melren. LOL. ¿Cómo hay de la mudanza? ¿Mucha paliza? Mogollón. No entiendo cómo mi abuela ha podido acumular tantas cosas. Es vieja. Ha tenido tiempo de amontonar mucho trasto. No te rías de mis abuelis. Dime, abuelis. ¿Cómo te ha ido el día? Sir. Tirando. ¿Qué has hecho? Fui a rir de juegos de mesa. ¿Con quién? Tomás. Anne. Martín. ¿No estaba Alice? Sí. ¿Y por qué me mientes? No te he mentido. ¿Por qué no me has dicho desde el principio que estaba Alice? ¿Me estás ocultando algo? Madre mía. Precisamente por eso. Cuando te comen los celos... Precisamente por eso. Porque te comen los celos cuando hablo de Alice. Te he dicho mil veces que es solo una amiga, ¿vale? Pero es mi mejor amiga. No quiero dejar de verla. A ver si paras ya de intentar convencerme. Perdona, soy boba. Quiero tener las cosas claras. Nada más. Nunca he conocido amistades chico o chica como la que tienes con Alice. Solo te amo a ti, corazóncito. Ay, corazóncito. Pero mira, seguro que estaría menos celosa si me presentases un día. Sí, algún día de estos te lo puedo presentar. ¿Pero por qué no ahora? Porque ya son las siete de la noche. Cierto. Me veo la cama ya. ¿Qué duermes bien, osito de gominola? ¿Nas noches, Melissa Brosa? Dios mío. No me sé la palabra ahora que han pastelado todo. Qué pasteloso todo. Madre mía, qué bonito. Aunque sí que parece que soy un poco celosa, Melissa. En fin. Solo faltan diez días. 8 de diciembre. Estaba más nerviosa que yo. Oye, ¿qué es? Solo una peli. O sea, que por lo que faltaban, el día 18. O sea, ese fin de semana era por una peli. ¿Quieres decir la película más esperada de la historia de la galaxia? ¿Te imaginas que sea aburrida? No, va a ser increíble. El 14. Oye, estaba pensando si tu primo Teo va a estar en los compañeros de tu padre. No. ¿Por qué? Ah, vale. Cuando me mira, me hace sentir incómoda. Es como si me desnudara con la mirada. Sí, es un poco rarito a su manera. Pero no te preocupes. No va a venir. Mañana es el gran día. Bueno, de hecho... No lo he invitado. No lo invitamos nosotros al cumpleaños. Mañana es el gran día. ¿Quedamos delante del cine? Sí, yo iré vestida en cosplay. Ay, qué vergüe. Nos van a mirar todos. Me da igual. Me olvidé el libro de mates en el casillero, en mi taquilla. ¿Estás aún en el colegio? ¿Me lo puedes traer esta tarde? Claro, te lo llevo. O sea, la tarde del cine. ¿Has cambiado la combinación de tu taquilla? Seguro que has puesto el cumpleaños de Alice, ¿no? Clarita triste. ¿Cómo? No, claro que no. Aún es tu cumpleaños. Pero primero el mes y luego el día. Vale, lo tengo. Gracias. Nos vemos luego. ¿En serio? ¿En serio ya pones el cumpleaños de tu pareja o de tu novia en tu taquilla? Madre mía. O sea, madre mía. Bueno. Eso es amor, supongo. Gracias. Nos vemos luego. Gracias por venir al cumple de mi padre esta noche. Tu tarta estaba buenísima. Jaja, de nada. Siempre es un placer. Tu padre ha repetido hasta tres veces. ¿Me puedes mandar la foto de mi padre sobrando las velas? La que saqué con mi teléfono salió mal y la aburré. Espero que tu cámara funcione mejor que mi teléfono. Es para mandarse a mi abuela. Paso las fotos de tarjetas de mañana y te mando un bubeteco. Es una pena que se perdiese la fiesta. Sí, da pena que ya no pueda salir de mi moverse. Supongo que sea la abuela. Estaba pensando, ¿le gustarán también las fotos de tu concierto? Ah, sí. Ahora que lo dices, me las ha estado pidiendo los últimos seis meses. Soy un nieto terrible. Te las mando mañana también. Gracias. Lleva 23. Uf, he visto a Elena hoy y me ha contado lo que le pasó con Sebastián. Supongo que podemos hablar porque me ha dicho que ya te lo contó. Vaya mierda todo. ¿Por qué no me dijiste nada ayer? Es un asco lo que he pasado. No quería contarte antes que Elena. Es algo muy personal. Pero me moría por decirte algo. Me tía muy cabreado. Bueno, te entiendo. Está guay que no vayas contando los secretos de otra gente. Niño. También me ha dicho que tú la convenciste para que lo haga conmigo. Creo que le he sido de ayuda. Así que bien por ti. Ya sabéis yo que vendría muy bien a hablar contigo. Sonrisa. Lo que me hace pensar, para convencerla, le has hablado de ya sabes qué. No, no voy contando los secretos de otra gente, como ya has dicho. Gracias. De nada. O sea que Venisa tiene un secreto de que... ¿Cuál será? Ya tengo un resultado. No me ha tenido que abrir el sobre. Debe ser del examen para la misión veterinaria. Venga ya. Espera. Espera, no va a cambiar nada. Ya, tienes razón. Bueno, allá vamos. Y bien, no apta. O no. ¿Quieres que vaya a verte? No. Ahora solo quiero quedarme llorando en la cama he hecho una bola. No quiero que estés sola en un momento así. Me he hecho y voy por allá. No, de verdad. No vengas. Lo triste es que no tengo ni tiempo de acurcarme. Entre los nervios de los resultados y la charla con Elena no he tenido tiempo de hacer la maleta para mañana. Y tengo que hacerla ya. Vale, pero llámame si necesitas hablar. Te llamo antes de acostarme. Hasta luego. Estoy en el aeropuerto pensando en ti. Nos veremos en la noche de viajar. Corazocito. Disfruta las vacaciones. Feliz Navidad para mi sitio Gominola. Feliz Navidad para la chica más guapa. Guapísima. Qué ganas ya de verte mañana. Esta semana de vacaciones ha sido como meses sin verte. Seguro que tú has quedado mientras con esa Alice. Caleta triste. No, no he visto. No he hecho otra cosa que pensar en ti en toda la semana. Tampoco me puedo aguantar hasta mañana. Tengo una gran sorpresa esta noche el 31 de diciembre. Algo para celebrar a lo grande el año nuevo. Ah, no. El 31 de diciembre, no el cumpleaños. Claro, porque Sam tenía planes que se va a pasarlo con Melissa. No quieres saber lo que es. Te voy a mandar una pista en una foto. Calzoncito. Y manda un conjunto de ropa interior con encaje. Lo siento mucho, pero ya sé que tenías muchas experiencias en esta noche, pero es hora de admitir que estamos en momentos muy diferentes de nuestras vidas. Y ya no queremos lo mismo de ración. No somos los adolescentes que éramos antes. Me di cuenta de lo mal que está decirte esto por mensaje. Pero no me atrevo a hacerlo a la cara. Espero que todavía puedas al menos pasar una buena tarde y encuentres la felicidad en 2016. Joder. Joder. O sea, ¿están esperando para celebrar la noche vieja juntos? Melissa, o sea, probablemente vayan a consumar. Su amor por primera vez a tener relaciones sexuales por primera vez en la relación. Melissa le manda una foto de la ropa interior que va a llevar en la cita. Y Sam corta con ella en el siguiente mensaje. Con un mensaje de texto. Claro, por eso no se vean ya. Por eso ya no venía Melissa a casa. Por eso ya no se agravan. Porque Sam la había dejado así, así. Porque entendemos que este es Sam y no es nadie que ha jodido su teléfono. Espera, estás de broma, ¿eh? ¿Me estás dejando? Pero esto es una broma. Pero si estamos genial hasta ahora. ¿Ha pasado algo durante las vacaciones? No me puedes dejar así, nos queremos. No ha pasado nada durante las vacaciones. Es solo que no siento lo mismo que antes. Danos tiempo. No puedes romper lo que hay entre nosotros por un impulso. Ven a mi casa y hablamos. No. Ya he tomado la decisión y quiero pasar el resto del día solo. Lo siento. Que te joda. El 7 de enero. Puede que suene estúpido decirte esto ahora, pero siento mucho todo lo que ha pasado. Eres una chica especial y mereces a alguien mejor que un capullo como yo. Siento mucho haberte hecho sufrir de esta manera. Si puedo hacer algo para liberte, no tienes más que decirlo. Por favor. Sabes que haré cualquier cosa por ti. Lo que quiero es a ti. Eres la única persona que he querido y siempre querré mi vida. Todo menos eso. Si puedo hacer algo para disculparme mejor las cosas, dímelo. No quiero volver a saber nada de ti. Por favor, deja de escribirme. No te me acerques en el colegio. Quédate lejos. ¡Eres lo peor que me ha pasado nunca! ¿Eh? ¿Dónde se acaba? ¡Guau! 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 De ser la Melís Sabrosa. ¡Guau! ¡Guau! Hombre, hay que decir que han encajado. O sea, Melís ha encajado muy bien la... El golpe. O sea, soy yo. Y no le escribo. O sea, le llamo hasta que me caga y me cago en su vida. Pero, bueno. O me he hecho a reír y, en fin, paso directamente a él. No sé, no sé. No sé. Bueno. Quien me conoce ya sabe que el tema del amor es complicado. Bueno. En fin. Vamos a ver qué nos dice Imad Cole. Feliz año nuevo con el trazo. Oye, ¿sabe si vamos a el consejo la semana que viene? He perdido el calendario. Vamos, en dos semanas. Vamos en dos semanas. ¿Qué ganas tengo ya? Imad Cole. Gracias, yo también, chaval. La otra vez fuera más. La charla sobre la universidad me ha gustado bastante. Casi seguro que hago biología. Te pega mucho hacer algo así. Lo sé. Siempre me ha gustado esa buena notas con el mínimo esfuerzo. ¿Te quedarías en Melbourne? No sé. Pero al menos un semestre en otro país sería brutal. El mundo tiene que conocerte. Imad Cole. Eso sería peligroso para el mundo. Guiño. Vale, pues este es uno de los que hacían el trabajo de ciencias cual, si no recuerdo mal. Tenemos a Alice, su mejor amiga. Su solo mejor amiga, supuestamente. Así que vamos a ver qué dice Alice. Y creo que lo dejaremos por aquí una vez le llamamos los mensajes de Alice. Vale, que decamos el teléfono. Vale, gracias por decírmelo. Me alegro de que estés de nuevo en el siglo XXI. Ay, Dios, del 13 de diciembre. Menos mal que te has ido antes hoy. Ha habido un momentazo drama muy gordo. Mierda, ¿te ha contado todo Lola? ¿Lola? ¿El qué? Ni idea de qué me hablas. Es Anne, la que se ha vuelto loca. ¿Qué pasa con Lola? Nada. Es algo personal entre ella y yo. Prefiro dejar este tema. ¿Qué ha pasado con Anne? Lola, si no recuerdo mal, es la chica que hablaba con Melisa, ¿no? Yo había hablado con algo... Y algo de Melisa que no le habíamos contado a Lola. Alice dice... La semana pasada me vino contando que yo le gustaba mucho a Tomás. No es mi tipo, así que fui yo a decirle que lo siento, pero no va a pasar nada entre nosotros. La verdad, entre todo. ¿Y él se lo ha tomado mal? No se lo ha tomado mal, para nada. Porque, ¿sabes qué? No tenía ni idea de lo que estaba hablando. De hecho, me ha dicho que ha estado viéndose con Anne las últimas tres semanas. ¿Qué? ¿Y aquí viene que Anne te cuente que Tom está por ti? Voy a hablar con ella justo después. Parece que estaba segura de que le quería quitar al novio, así que quería poner a prueba su fidelidad. Qué imbécil. Oye la gente mentirosa manipuladora. Yo también odio a sus manipuladores. Pero, ¿en serio? ¿A quién se le ocurre eso? Está loca. Pero bueno, mi novia Melisa es casi igual de celosa, así que cualquier día podría hacer algo parecido. ¿Tienes una novia? No lo sabía. Sí, perdona que no te haya contado nada de ella. No pasa nada, solo que me ha sorprendido. No sé por qué, pensaba que a ti te gustaban los tíos. ¿Qué? Creo que... What? Ah, bueno, pues creo que me gustan ambos. No sé. Pero oye, no se cuentes a nadie. Claro, prometido. Vale. O sea que... Vale. O sea que en teoría, Sam, nuestro protagonista, es bisexual. Y cortamos con Melisa. Pues ya tenemos un motivo por el que cortamos con Melisa. Porque pasamos de que nos traiga más una chica a probablemente que nos traiga más un chico. Entiendo. Aunque la pregunta es, ¿qué chico? ¿Qué chico? O sea, ¿conocemos a alguien el 30 de diciembre? ¿Conocemos a alguien en los juegos de mesa? Tal vez IMAB. Vale. El 20 de diciembre... ¿Por qué no has venido hoy? No he podido. Lo siento. ¿Vas a volver en enero? No sé. Estoy algo en busca con Lola. Pasa de Lola. Me gusta cuando estás. Ven a jugar conmigo. Ja, 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 ja. Gracias. Pero no creo que vaya a volver. Aunque seguiremos quedando y saliendo por ahí, ¿no? ¿Y quién me enseña a ver los juegos? Tus explicaciones son siempre las mejores. Pero bueno, lo entiendo. Y sí, seguimos en contacto. Prometido. Como disculpa, aquí tienes una foto del último concierto de Tonio. Sé que eres muy fan. Guiña. Aquí tenemos a Tonio. ¿Podría ser este Tonio el nuevo que le gusta? O sea, ¿qué puede ser el mismo sa foto? ¿Qué? ¿Has estado en un concierto de Tonio? Jo, qué envidia. Feliz Navidad, Alice. Navidad. Eño nuevo. Feliz Año Nuevo, Alice. Alice no responde. Entonces, ya no me respondes. Alice. ¿Por qué no contestas? Y Alice no respondió. O sea, antes de enero ya no respondió. Fíjate que... Sí. Qué extraño. Qué extraño que Alice no responda a... A los juegos de mesa. Y vamos a dejar este gameplay, este trozo por aquí. Así que seguimos sin conocer cuál es el código postal de Belren. Sabemos sin... No sé, nos quedan unos pocos mensajes, la verdad. Bueno, sí. Quedan más de los que parecen realmente. Pero hemos descubierto que Sam tuvo una novia durante al menos un mes. Melissa, que estaban muy encariñados. Pero de un día para otro... Sam cortó con ella porque decía no sentir lo mismo. Y Melissa lo mandó a la mierda. Y Alice nos descubrió que Sam, pues, es... En parte que es bisexual. Y aparte hay un rayo... Un rollo raro entre... Con Lola. Tiene un problema, al parecer. Y que guardamos un secreto de Melissa. O sea, que se... Nos acumulan las preguntas. Se nos acumulan cuándo es... ¿Cuál es el código de Belren? ¿Qué pasó con Melissa? ¿Qué pasó con Alice? ¿Qué pasó con el hermano de nuestro primo? Con nuestro primo mayor. ¿Y qué ha pasado con Sam? Curioso. Así que, bueno, espero descubrirlo. O que descubramos más en el próximo vídeo de este juego. De Anormal Lost Phone. Sin más, se despide el señor Tijuana para El Poder del Click. Hasta pronto.